... ...de la visita de Pablo Casado y por supuesto del líder regional de Juanma Moreno... ...que es la segunda vez que se reúne con nosotros... ...hemos mantenido un encuentro breve en el que le hemos expuesto las reivindicaciones... ...sobre todo las de carácter estatal que tenemos la plataforma... ...y que hacen alusión a la moción del 14 de diciembre... ...que algunas de ellas sí que tienen índole estatal... ...como son pues las infraestructuras que tienen que ver con el ferrocarril... ...con las carreteras, con el puerto seco, con el enlace Bobadilla y demás... ...hemos encontrado en el señor Casado bueno pues una buena predisposición... ...bueno se ha comprometido a que si en un futuro llega a la Moncloa... ...pues que hará todo lo posible porque Linares y la provincia pues vuelvan a salir adelante... ...y sobre todo hemos encontrado una gran predisposición por parte de Juanma Moreno... ...en la que ha habido un compromiso muy directo en el que se ha comprometido... ...que si el día 3 de diciembre es presidente de la Junta de Andalucía... ...la primera visita que haga la provincia de Jaén una vez que tome posesión... ...en el mes de enero será para reunirse con nosotros aquí en Linares... ...y para establecer un calendario y programar un plan específico para Linares... ...y para la provincia de Jaén, hemos hablado de la cuantía presupuestaria que él decía... ...una serie de ayudas porque su intención es hacer que la inversión... ...sobre todo la inversión extranjera que ahora está en torno a un 0,2% de lo que llega a España... ...es lo que llega a la provincia de Jaén pues que podamos ser capaces de llevarlo hasta el 2%... ...a través de inversiones públicas que generen ese caldo de cultivo... ...para que las empresas pues vengan a Linares otra vez". ...la ocasión para pedirle expresamente al señor Casado... ...que las reivindicaciones de carácter estatal que necesitamos... ...puesto que las autonómicas ya las tenemos refrendadas en una moción... ...que presente algún tipo de iniciativa legislativa para llevarla a cabo... ...bueno, así empezamos con Izquierda Unida... ...fue la oposición quien presentó la iniciativa... ...y al final conseguimos un acuerdo unánime... ...ya sabemos que la cosa en el Congreso de los Diputados está un poquito más revuelta... ...la unanimidad ahí va a ser difícil... ...pero bueno, si es posible que se pueda conseguir una mayoría... ...para impulsar estas reivindicaciones... ...y dejar muy claro que lo mismo que hemos hecho hoy con el señor Casado... ...que ha sido atenderlo porque él quería reunirse con nosotros... ...que quede esto claro, que nosotros no lo andemos buscando... ...sino que quería reunirse con nosotros... ...bueno, pues lo hacemos extensivo al resto de las formaciones políticas... ...que todas las formaciones políticas que vayan a pasar por Linares... ...por la provincia de Jaén... ...y que vengan arropados con sus líderes, bueno, nacionales o autonómicos... ...que cuenten con nosotros y nosotros les atenderemos... ...si ellos quieren reunirse con nosotros... ...para que nadie piense que esto ha sido... ...bueno, que la plataforma se reúne con el PP... ...con el PP, con Izquierda Unida, con Podemos... ...y con todo el que quiera pasar por Linares... ...nosotros estamos en un momento que necesitamos la ayuda de cualquiera... ...y quien nos la pueda prestar, pues se la agradecemos. Gracias por ver el video.